Hoy en Historias que son Noticias le presentamos el caso de Doña Matea Pirir, una mujer de 76 años quien a pesar de ser una persona de la tercera edad mantiene un espíritu de lucha y ejemplo a las nuevas generaciones. Veamos. Yo me vine de ocho años aquí a vender. Ella es Doña Matea Pirir Locón. Tiene su puesto de venta en el área de verduras en el Mercado Sur Número 2, conocido como la Placita Quemada. Yo vengo de todo ese monte, de todo, Sosa, todo vengo yo. ¿Y cómo le hace para traerse las cosas? Lo trae en la terminal. ¿Y se viene en bus? No, no hay bus allá en la terminal. Yo me cargo así y me vengo a pie. Doña Matea inició a vender en este mercado a sus ocho años. Ahora lleva 68 de ofrecer verduras, legumbres, hierbas y en algunas ocasiones también plantas ornamentales. Ahorita estoy en adelante, me ven, por ahí a las once. Ahí me empiezo a vender. ¿Usted estudió? No, yo no me estudié. Porque teníamos miedo antes, antes de tener miedo. ¿Por qué tenía miedo? Porque dice que le pega ya y le secuestra a los niños, están diciendo, es a tiempo. Entonces nosotros, mi mamá no me quise, entonces mejor nos va a vender. ¿Y antes venía con su mamá? Sí, con mi mamá. Sí. ¿Y ahora usted solita viene? Ahora solita. Ya no está mi madre, ya murió. ¿Hace cuánto tiempo murió su madre? Mi mamá tiene 15 años de morir. ¿Usted es casada? Sí, estoy casada. ¿Cuántos hijos tiene? Seis. ¿Cuántos nietos? Tengo como 20 nietos. ¿Ya tiene bisnietos o todavía no? Ah, como seis bisnietos tengo. ¿Y le alcanza a usted lo que saca para vender de ganancia, para poder vivir? Solar, mami. Solar, solga, mujer. Que no me gusta ir en la casa, porque yo me enfermo que estoy en la casa. ¿No le gusta estar sin hacer nada? Me gusta. No me gusta. Yo estoy acostumbrada a ser chiquita y así. Si dice el señor que bonos, pues me voy. Yo con mi esposa casada, Sebastián, Sebastián, quité coca. Esa es mi esposa a mí, pero ahora ya no existe. ¿Hace cuánto murió? Ay, ahorita tiene 22 años. ¿Y de qué murió él? Un accidente. Sí. Un carro a Israel. Lo mató una vez. ¿Cómo se siente usted después de la muerte de su mamá y de su esposo? Todo es triste porque la madre a una tiene que contar alguna cosa, quiere que pase a una. Pero ahora ya no está mi madre. Ya no hay donde yo voy a quejar. ¿Y cómo le hace usted ahora? Yo solito, con mis hijas. Y ya comemos junto con mis hijas y todo. ¿Y cuál sería el mensaje que usted le daría a todas las mujeres de hoy en día? Un consejo le doy yo, que no haga eso, respete a sus maridas, que no se peleen. ¿Cuánto vende usted aproximadamente a diario? Ay, Dios, ¿a qué hacen? Ahorita no conseguí vende, ese poquito mi vende, tengo. Dando uno mis 20 cachal, 40 cachal, ese el uno. ¿Sí? ¿Y eso le alcanza? Bueno, ¿qué voy a hacer? Hay veces que no me cansa, yo le empresto a mi hijo. Me prestamos unos 20 cachal, me lo da. A la tarde, ese, si me lo saque, yo lo voy a dar ahí. ¿Sí? Así estoy. ¿Sí? ¿Y piensa seguir así? Piense, pues. Porque si es mi negocio, ¿qué puede ser? Todos los días es la misma rutina para Doña Matea. Si usted visita este mercado, colabore con ella comprándole una rosa, un aguacate y otros productos que diariamente ofrece.